Fue bastante intenso, nosotros tuvimos consecuencias a partir de la Garita 16 en adelante, fue lo más importante, si bien llovió en toda la ciudad, pero la acción del viento afectó esa zona, esa franja y sabemos que para el lado de Roldán fue más complicado. Como evaluación, nosotros trabajamos con la Guardia de Control Urbano y con la Guardia de Servicios Públicos y todas las áreas que se reúnen ante estas contingencias en un comité de emergencia, y al frente por supuesto estuvo el Intendente, tuvimos desde las 18.30 hasta las 22 horas aproximadamente 400 llamados, pero más que nada la gente bastante complicada con el tema del corte de luz. Según la EPE, tuvimos un episodio importante por la caída de un rayo y eso afectó a varias estaciones que suministraban energía. Como evaluación, árboles caídos, tenemos reporte o intervenimos en 25 casos en distintos lugares de la ciudad, pero la zona más afectada fue esa, digamos del centro hacia el oeste de la ciudad, y 25 casos de árboles caídos y 5 casos puntuales de cortes de cables de suministro de electricidad. Sobre las 12 de la noche ya se estaba normalizando el suministro, y a las 1 o 2 de la mañana estaba, por lo menos en los reportes que nosotros tenemos, estaba ya normalizado en toda la ciudad. Si bien usted justamente nos comenta que está normalizado, si alguna persona queda todavía afectada, ¿a qué número se puede comunicar? A las líneas que la gente ya conoce, el 103, 105, o la 493, 1555, para la Guardia de Control Urbano. Por supuesto, porque por ahí la gente que no estaba en su domicilio, o la gente que no vive, no está residiendo habitualmente, que vuelve a su casa alertada por la tormenta, se pudo haber encontrado con alguna situación que no reportó anoche, y sí, la idea es que nos avise inmediatamente para activar el protocolo, ¿no es cierto?